el dolor de hombro es un problema muy frecuente en la consulta en traumatología son muchas las causas pero uno de los problemas más frecuentes son en los tendones soy el doctor edson serrano traumatólogo de neomédica y el día de hoy vamos a hablar sobre las tendinopatías en el hombro entonces qué es una tendinopatía del hombro probablemente ustedes han escuchado muchos términos parecidos tendinitis tendinosis tendinopatía ahora los vamos a aclarar y los vamos a explicar poco a poco tendinopatía es un término que engloba a casi todos los problemas que tienen que ver con los tendones en el hombro decimos que se trata de una tendinitis cuando es una inflamación aguda del hombro generalmente dura menos de tres semanas pero cuando ya este problema no se ha resuelto pasa una degeneración del tendón el tendón pierde sus propiedades mecánicas y elásticas se convierte en una degeneración del tendón y este problema se llama tendinosis tanto la tendinitis como la tendinosis son tendinopatías estas tendinosis degeneran el tendón y el tendón se va desgarrando se desgarra también el desgarro parcial del tendón está dentro de las tendinopatías entonces para poder englobar todo y todo quede claro una tendinopatía es una patología del tendón que puede ser una patología inflamatoria traumática degenerativa que puede ser tendinitis teninosis desgarro parcial etcétera en el hombro para que ustedes puedan tener un poquito de idea tenemos cuatro tendones que van a envolver la cabeza del número como se puede observar en la imagen y estos tendones son los que nos permiten el famoso manguito rotador y estos tendones son los que nos permiten mover el hombro en diferentes direcciones nos permite mover para adelante para atrás rotaciones internas externas separar el brazo etcétera este manguito de los rotadores es el que se lesiona con mucha frecuencia y en especial uno de los tendones es el que más se afecta que es el tendón del supraespinoso que está localizado en la parte superior y delantera del hombro entonces el tendón del supraespinoso es el que con más frecuencia se lesiona en algunas ocasiones solamente son inflamaciones cuando es menos de tres semanas si pasan de las tres semanas y no se ha resuelto el problema y persiste el dolor generalmente el tendón se degenera y pasa a ser una tendinosis ya hemos mencionado qué cosa es entonces hablaremos ahora cuáles son los signos y síntomas que una persona tiene si es que presenta una tendinopatía generalmente las personas que padecen de algún tipo de tendinopatía presentan dolor y limitación para mover el hombro en diferentes direcciones muchas veces este dolor no solamente es cuando realizan movimientos sino en muchas oportunidades es un dolor nocturno justamente cuando dejan de mover el hombro y esto está más relacionado con las tendinopatías crónicas para realizar el diagnóstico lo primero que hacemos es tener un interrogatorio con el paciente lo examinamos y después de examinarlo necesitamos hacer el estudio de imagen que más nos ayuda es la resonancia magnética nuclear nos va a dar información sobre los huesos los tendones y los ligamentos y todas las estructuras que están a nivel del hombro y nos va a poder hablar si estamos frente a una tendinitis a una tendinosis oa un desgarro parcial de alguno de los tendones que ya hemos mencionado en algunas ocasiones las personas no se pueden realizar una resonancia en estos casos nos ayuda también una ecografía que la ecografía es de mucha utilidad si es que es realizada en un lugar con una persona que tenga mucha experiencia en ecografía musculoesquelética y que nos pueda hacer un estudio comparativo en especial con el lado sano una vez que determinamos el diagnóstico de qué se trata haremos el tratamiento el tratamiento obviamente va a depender frente a qué estamos si nos estamos enfrentando a una tendinitis es decir a una inflamación aguda de los tendones lo que usualmente hacemos son ejercicios le indicamos al paciente reposo un poco de hielo y antiinflamatorios además de ejercicios domiciliarios es decir le damos algunas pautas para que el paciente haga algunos ejercicios y puede ejercitar nuevamente esos tendones y esos músculos que están comprometidos la mayor parte de las veces es necesario que acudan a un centro de rehabilitación para realizar este tipo de terapia física en los pacientes que tienen rupturas parciales o totales lo que recomendamos antes del tratamiento quirúrgico es realizar también el tratamiento de onda de choque porque este tendón se ha roto porque ya padece de un proceso ya tiene una enfermedad que se llama degeneración o tendinosis y es un tendón débil que si nosotros hacemos una sutura en ese tendón débil el riesgo de que se vuelva a romper es muy alto porque recomendamos el tratamiento de onda de choque porque hacemos el tratamiento de onda de choque y después de dos meses que el tendón ya ha mejorado de calidad recién proponemos el tratamiento quirúrgico es como si nosotros quisiéramos reparar una tela envejecida si alguna vez ustedes han querido reparar una tela envejecida o coser una tela envejecida pasan el punto y traccionan con el hilo que es lo que pasa se rompe la tela correcto entonces algo parecido puede pasar con los tendones si es que estos tendones están nosotros llamamos friables o que no tienen la suficiente resistencia es por eso que a las rupturas parciales o totales también antes de realizar el tratamiento quirúrgico recomendamos un tratamiento como las ondas de choque que van a estimular que el tendón mejore de calidad y que pueda tener mayor resistencia y de esta forma el riesgo de rupturas después del tratamiento quirúrgico va a ser mucho menor es importante mencionar que existe una tendinopatía que también es muy frecuente que se llama la tendinopatía cálcica del manguito rotador es cuando un tendón se ha degenerado pero aparte de la degeneración se incrementan depósitos de calcio dentro del tendón muchas personas piensan que estos depósitos de calcio son como piedras dentro del tendón a nivel de uno de los tendones del manguito rotador también casualmente el tendón más frecuentemente lesionado en esta patología es el supra espinoso entonces se pueden ver como calcificaciones o algunos le dicen justamente el diagnóstico dice terminitis cálcica o calcificaciones a nivel del manguito rotador pero en realidad no son huesos sino esas calcificaciones son tienen una consistencia como pasta de dientes y esta pasta de dientes se puede retirar de varias formas el tratamiento habitual es el tratamiento quirúrgico que se ingresa con una artroscopía y se retira se hace una punción y se retira esta esta calcificación pero actualmente también tenemos muchos reportes y mucha evidencia científica sobre el tratamiento de ondas de choque focales de alta energía cuando se aplica directamente sobre el tendón va a mejorar la circulación y va a mejorar la reabsorción de los tendones en más del 50% de los casos y en más del 80% de los casos va a disminuir el dolor obviamente que las personas que tienen estas calcificaciones a nivel de los tendones van a tener síntomas similares dolor y limitación funcional y en muchas veces este dolor es tan limitante que no les deja mover en absoluto el hombro que nosotros en algunas ocasiones le llamamos el cólico del hombro que es un dolor sumamente intenso que es necesario recurrir a analgésicos muy fuertes para poder resolverlo por completo entonces creo que hemos hablado sobre todas las patologías tendinosas o tendinopatías del hombro espero que la información que les haya alcanzado en este vídeo sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias